Top 10 razas de perros que más atacan a las personas estadísticamente Vamos a ver cuáles son los perros y las razas particularmente que atacan más a las personas Cada año aproximadamente 4,5 millones de personas son mordidas por un perro Sea su propia mascota o la de otra persona Los perros suelen ser los mejores amigos de los humanos Pero hay ocasiones en las que nuestros mejores amigos pueden volverse agresivos y atacarnos sin previo aviso Vamos a analizar en profundidad qué perros muerden más y cuáles son las causas de que ataquen a las personas Puesto número 1 El Pitbull Estadísticamente los Pitbull atacan a las personas más que cualquier otro perro en el mundo Esta raza de perro tiene el mayor número de ataques confirmados a humanos Con 3.397 ataques Los Pitbull son conocidos por su estatura musculosa y su historia de ser criados como perro de pelea Los Pitbull son una mezcla de terrier y bulldog Lo que explica su baja estatura También son una raza que requiere mucho ejercicio de forma regular En un periodo de 13 años 248 personas han muerto a causa del ataque y heridas de un Pitbull Puesto número 2 Rottweiler La siguiente raza conocida por atacar y herir a personas es el Rottweiler Con 535 ataques confirmados También ha registrado 45 muertes confirmadas como consecuencia de sus ataques Esta raza de perro es conocida por su naturaleza protectora y es extremadamente leal a las personas que lo poseen La razón por la que se teme a estos animales es que su protección y lealtad pueden manifestarse en forma de agresividad Cuando sienten que el objeto de su lealtad está amenazado o en peligro Pueden volverse violentos y atacar a la amenaza O a lo que sea que lo esté intimidando o molestando La fuerza de mordida de esta raza es de 328 libras de presión contundente Una mordida muy potente Puesto número 3 Pastor Alemán Los pastores alemanes han registrado 113 ataques confirmados a personas Se puede suponer que los pastores alemanes muerden a la gente con frecuencia Debido a la forma en la que son retratados en la televisión Así como su papel en la fuerza policial En su campo de trabajo tienen que ser agresivos para protegerse a sí mismos y a sus dueños de ser dañados por delincuentes Miendo al Rottweiler el pastor alemán tiene una fuerza de mordida de 238 libras de presión Esta raza tiene tendencias agresivas pero no suele atacar a menos que se le provoque y sienta que está amenazado Número 4 Bull Mastiff Con 111 ataques Una raza británica de perro que según se cree procede del cruce entre el mastín inglés y el bulldog inglés Es un perro compacto, poderoso y musculoso que tiene la cabeza grande y cuadrada El pelaje es corto, duro e impermeable y es de color beige, rojillo o atirado El morro es negro En el puesto número 5 Híbrido del lobo Con 85 ataques Mejor conocidas por expertos internacionales como lobo híbrido Los perros lobos son una raza que resulta del cruce entre un perro y un lobo gris Los wolf dogs Como también se les conoce suelen distinguirse por su apariencia Muchos de ellos son perros regulares y otros son confundidos con lobos grises En el puesto número 6 El husky El husky siberiano es una raza de perro de trabajo originaria del norte de Siberia Este perro fue creado por la tribu chukki Como perro de trabajo para tirar de los trineos a través de larga distancia El husky siberiano, también conocido como lobo siberiano Es uno de los canes más inteligentes que existen Un perro de tamaño mediano Cuyas proporciones insinúan un equilibrio perfecto entre potencia, velocidad y resistencia Puesto número 7 Akita con 70 ataques El Akita es un perro grande y fuerte de gran esencia y dignidad El puerto orgulloso de su cabeza se le ve realzado por unas orejas pequeñas y unos ojos oscuros Son impresionantes gracias a su pelaje grueso y afelpado De color rojo, leonado, sésamo, atigrado y blanco Puesto número 8 Boxer o boxador Con 64 ataques El boxer es un perro muy inteligente, leal, fiel y guardián de su familia A la que no dudará en defender en todo momento Es muy obediente y nunca se cansará de jugar con los niños El boxer es una raza de perro de origen alemán Principalmente usado para la compañía y el trabajo Puesto número 9 El Chow Chow Con 61 ataques El Chow Chow es una raza de perro originaria del norte de China Una de las pocas razas de perros antiguas que todavía existen hoy en día en el mundo Cuyo origen se cree que ocurrió aproximadamente hace 2000 o 3000 años Impresiona por su majestuoso aspecto Un pelaje marrón dorado Una melena poderosa Y una estatura compacta Pero esta primitiva raza es una de las más antiguas del mundo No solo es admirable Sino que además destaca por tener un carácter muy especial Algunos dicen que los perros Chow Chow Con su tosudez son más parecidos a los gatos que a los perros Si tienes un representante de esta raza ya sabrás que no solo tiene el aspecto Sino también el corazón de un león Una característica de la raza Se aprecia cuando el peludo abre el hocico La lengua, el paladar y los labios son azules Lo que en otras razas es razón para preocuparse En este cuadrúpedo es parte del estándar de la raza Y no es señal de problemas de salud Puesto número 10 Tenemos al labrador con 56 ataques Ha disminuido mucho los ataques En diferencia del primero con el último El labrador cuenta con múltiples rasgos adorables Es inteligente, es fácil de adiestrar Y es un excelente compañero de familia Este necesita practicar ejercicios moderados Porque en caso contrario O si se quedan solos Pueden adoptar comportamientos destructivos El labrador es un perro grande De construcción fuerte y de buena estatura Ósea y muscular Tiene la cabeza ancha y una mirada dulce e inteligente Su cola es parecida a la de las nutrias Es única El pelaje es corto y denso Y puede ser de color negro, liso, amarillo o marrón Ahora terminando el video Cabe aclarar que estas razas son unas excelentes razas No quiero que quede mal por este registro estadístico Sino que si tienen una buena crianza desde pequeños Suelen ser buenos perros de grandes o de adultos Si llegaste hasta acá Suscríbete y déjame un like Que no te cuesta nada Y de verdad me ayudas mucho Muchas gracias